Hey gente, estamos acá en una batalla acá en vivo, vamos a probar Siren con doble puncher, doble puncher, sí señor, vamos a ver qué tanto daño hace, el drone no está enfocado a puntos de defensa, está enfocado gente en hacer un dañito extra y también pues vamos a probar si nos dejan a Harpy, a ver qué tal, sí, vamos a lanzar una vez el coñazo a este manito Sí, bueno, acuérdense que este va a ser mucho mejor, uff, aquí llegó un bicho esto, fíjense el daño que hago de cerca gente, fíjense el daño que hago de cerca, estas armas no andan jugando, no andan jugando, estas armas no andan jugando, no te acerques a un siren con estas armas, te lo digo de panita y todo, porque no andan jugando andan bien, 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 ni ese daño que hace loco, pero por qué hace tanto daño, no sé, no sé, no sé, las cosas locas de War Robots, ahí viene otra vez, vamos, vamos, aquí lo vamos a descuartizar, 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 uff, bueno, vamos, 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 no, uy, pero cómo se, cómo, pero cómo se recuperaba, loco, estoy jugando corta distancia, gente, para que no digan es que uno se esconde, y no sé, qué otro bicho de esto, no puede ser, loco, pero es que lo están regalando, o qué, otro revenant, pero, la gente pro revenant, me quiere matar, dice, no, yo meto a ese siren, loco, vamos a reventarlo, a la sexta, vamos a reventar la sexta, están, uff, se recuperó toda la vida, bueno, ahí le bajamos casi que toda la vida otra vez, y se volvió a recuperar toda la vida, esa vaina está loca, loco, ese, ese revenant está loco, vamos a ver este que llegó, vamos a ponernos cerca, porque si no, no vamos a poder destruirlo, ¿sí? Ok, aquí le bajamos la sexta, y al otro, le vamos a bajar, acá la sexta, rapidito, rapidito, la sexta, la sexta, la sexta, listo, a huir, gente, huimos, jaja, y le hacemos daño desde aquí arriba, ¿sí o no? Bueno, ahorita caemos con, con el, con el dron de hacer daño, y tratamos de destruirlo, ok, nos llevamos a esa, esa, nos están atacando fuerte, nos están atacando fuerte, déjense de andar comiendo cuento de la gente que, pues, opina que este robot no sirve, porque, bueno, sí sirve, gente, sí sirve, está bonito, está así como, está bonito, está bonito, no hay que, no hay que hacerle muchas cosas, simplemente, eh, quizás la habilidad, necesita un toquecito extra, sí, quizás, pues, como todo en la vida, vamos a darle por la espalda, porque para eso sí somos buenos, somos buenos espalderos, fíjense cómo destruye a este, a este, a este fanry, perdón, estamos acá entre todos, haciéndole un poquito de amor, pero aguanta, el hombre aguanta, aquí el hombre está aguantando, no sé, tengo lag, no tengo lag, no sé qué estoy haciendo acá, pero los estoy destrozando a todos, es lo único que les puedo decir, uff, vamos, pues, living legend, vámonos para, uff, bueno, ya justo que me destruyeran, sí o no, pero hice living legend, hice toda vaina, hice de toda vaina, hice de toda vaina, no hice más, porque, bueno, son demasiados revenants, pero fíjense lo fácil que bajo a los revenants, así que, bueno, vámonos ahora a cazar a estos manes, sí, a estos manes, pro-faznir, vamos a bajarle la vida, poco a poco, ahí le bajamos la vida, listo, me desaparezco, activo el escudo este, aquí tengo overdrive unit, así que necesito, urgentemente, necesito activar el overdrive unit, para que haga un poquito más de daño, a ver, a ver, a ver, a ver, este manquito, espera por tu casa, otro pro-faznir aquí, vamos a volar, vamos a perseguir a los pro-faznir, pro-faznir, no escondes, loco, pero por qué te escondes, por qué te escondes, loco, pero por qué te escondes, ok, vamos aquí, otro pro-faznir aquí, otro pro-faznir, oh, me lanzaron una nave espacial, me tengo que proteger, me explotaban hasta los huesos, bueno, ahí estamos para su casa, y otro por aquí, bueno, este me está haciendo focus, obviamente, pues, alguien que me está haciendo focus, me va a joder completamente, listo, 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 uff, bueno, me destruyeron, no estuvo mal, pero es que me están haciendo focus, y bueno, pues, como todo en la vida, si te hacen focus, te van a destruir, sí, te van a destruir, sí o no, déjame en los comentarios qué tal te pareció el siren, es mucho más fuerte, no usaría dos, yo no usaría dos, de verdad, no usaría dos, porque no le veo mucho sentido, me gusta mucho más, de verdad, me gusta mucho más el bendito siren, me parece súper, súper letal, súper, súper letal, vamos a llevar a este man acá, esto es un luchador, creo, ahí nos lo llevamos porque tengo tres caninos de reactor, oh, loco, oh, pensé que se iba a salvar, dije yo, si se salva, esto es un hacker, vamos a salvarnos aquí también nosotros, y vamos a hacer daño, vamos a hacer daño, gente, vamos a hacer daño, vamos a demostrarle a estos manes que dejen de andar sacando tanto revenant, tanto, tanto, tanto revenant, loco, pero por qué tanto revenant, por qué tanto revenant, dejen de ser mancos con los revenant, vamos a darle a este man también su momento de pasión, de angustia, lo estamos acá reventando, off, loco, off, todavía sigue vivo, esta man aguantó, te he hecho la cuenta, bueno, así me jodieron los profas, me jodieron, a ver, no sé, tengo como un lag, tengo como un lag extraño, tengo como un lag extraño ahí, pero bueno, me fue bien, me fue bien, no estuvo mal esa incursión con el titán, falta presionar por la otra baliza, y yo saco mi profa Fafnir, pero lo saco versión macho, con pecho peludo, es decir, corta distancia, nada de pendejadas de andar carpeando con esa vaina, loco, off, este man dijo, no, yo me vengo, yo me vengo de este pincelaje, yo me vengo, gente, yo me vengo, ok, vengate, 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 a ver, yo voy a la muerte, yo voy a la muerte, entiéndanlo, yo voy a la muerte, no me importa la muerte, jaja, me mataron, no, si me mataron, loco, bueno, ya creo que con este ganamos, creo que con este ganamos, no es por, tú sabes, no es por decir que ganamos, pero creo que ganamos, a ver, me encantó esta batalla, porque el Siren, doble puncher, es una vaina loca, una vaina loca, quien diga que no, es porque no sabe usarlo, así de simple, y no lo tiene chetado, obvio, tengo todo chetado, por eso les digo, es una vaina loca, chetado, no es tan loco como el Fafnir, con su piloto, pero digamos que el Fafnir, pues, sigue siendo efectivo, para mi opinión, sigue siendo efectivo, sigue siendo muy bueno, ojalá que el piloto cambie, para que no sea tan castroso, uff, tremenda batalla, ahora les voy a mostrar, les voy a mostrar como lo tengo equipado, porque bueno, realmente, ojo, realmente, tengo que admitirlo, me destruyeron más rápido el Harpy, porque lo tenía de otra forma, si, de otra forma, vamos a ver a estos manes, bueno, no me dejan ver a estos pro Revenant, creo que sí, este sí creo que me dejan, no, tampoco, no me dejan ver a nadie, pero bueno, esos fueron los enemigos que me tocaron, si, los enemigos que me tocaron, y por acá, mmm, que es esto, mmm, loco, no sé que es esta vaina, algo interesante debe ser, luego chequeo, si, ok, fíjense, el Harpy me duró menos, les voy a ser sincero, este, utilicé un Nuclea Amplifier, una unidad balanceada, y un Lanzestand, y este, lo utilicé así, full daño, y no tenía más durabilidad, para tanquear, ese fue el detalle, realmente, si, bueno, los que me han preguntado sobre el piloto, fíjense, lo probé con las explosivas, es mucho mejor el Harpy con las explosivas, pero como hoy anuncio, a los ganadores de la Puncher, pues, quería hacerlo con la Puncher, si, quería hacerlo con la Puncher, para que ustedes vean el daño que hace, déjame en los comentarios, que tal te pareció esta batalla, probando en vivo a los gemelos fantásticos, y no se te olvide de darle like, y suscríbete al canal, hay un sorteo activo, va a estar en el comentario fijado, y te esperamos que nos visites en el Discord.